Música 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 ¡Muy bien, chico! ¡Suegue, gasea! ¡Musica! ¡El Pasito! ¡Y atapamos! ¡Sanfroso! ¡Muy bien! ¡Ya con tu luz salva a mirarte! ¡Y otra vez te ha olvidarte! ¡Eca es lo que ahora me hace! ¡Aquí te lo harás un día! ¡Síntame en cuenta que viste! ¡Legándome en soñar que viste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eca es la pavola! ¡Muy bien! ¡Sos lo ven! ¡Somos los los ricos y la niña! ¡A dónde vaya a fracasar! ¡Al todo los los ibanidad! ¡A dónde vaya a fracasar! ¡Eso es un bloquín! ¡Legándome en soñar! ¡No te rápido! ¡¡Muy bien! ¡Nos tenés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Sevilla! ¡Venga, Sevilla! El bello que ahora se hace, a ti te lo hará conmigo Si no me cuenta te fuiste, es de la cabeza sola, es triste mi amor, mi amor La verdad, el torneo de diversidad, adonde vaya fracasara el torneo de diversidad, adonde vaya fracasara ¡Venga, Sevilla! Que la vente y lo vente Venga criteria Vamos, podemos bailar Quienes venganza En el burned��oradowin Que la vente y abran Que la vente y abran Quienes venganza Vienganza, venganza Venga a salir,fa Venga a salir Venga a salir Venga a salir Un слug Un culpado No se van y darte, no te da que te llenar, es el año que ahora me hace, pa' que lo harás con dignidad. Si no recuerdo que te fuiste, en alto de eso lo hiciste, no sé que un día la apagará, y ahora te lo verás. Otro mundo de Ibanía, a donde vayas fracasará, otro mundo de Ibanía, a donde vayas fracasará.